El gatito Shisto vivía en el número 1 en la calle Manu Pero vivía también en los números 2, 3, 4, 5 y D6 de la misma calle El sitio era más listo que el hambre Vivía en 6 casas distintas porque así podía cenar 6 veces Cada noche se escapaba del número 1 donde cenaba pollo Y pasaba por el número 2 donde le daban sardinas Por el número 3 donde cenaba cordero Por el número 4 donde comía carne picada Y por el número 5 donde cenaba bacalao Para terminar se hartaba de tenerla en el número 6 Como los vecinos de la calle Manu Apenas se hablaban nadie sabía lo que el sisto de sisto El gato se traía entre menos Todos creían que el gato el que alimentaban era suyo y de nadie más Eso sí, a Sisto le costaba lo suyo Cenar 6 veces o pensáis que es fácil ser el gato de 6 personas diferentes al mismo tiempo Sixto tenía que acordarse del nombre que le habían puesto en cada casa Y debía comportarse de 6 maneras distintas Así donde los llamaban Benito se las arreglaba de señorito Donde los llamaban Botones cazaba ratones Donde los llamaban Marcelo que tonto no tenía un pelo Donde los llamaban Membrillo era Juguetón y Pillo Donde los llamaban Mimoso era Mar de Cariñoso Pero donde los llamaban Jabato era el terror de todos los perros y gatos Claro que de tanto ir y venir sexto acababa agotado Pero no, le importaba nada cansarse Con tal de cenar 6 veces Y además sexto le encantaba Que le rascaran de la cola a la cabeza En 6 maneras distintas Y que le dejaran dormir a pata suelta Y a cualquier hora en 6 camas diferentes Un día muy miedo y fío Se resfío El pobre cogió Una tos que tenía Muy mala impinta En menos que canta un gallocito Ya estaba en la consulta del veterinario Y como ya os podéis imaginar No tuvo que visitar una sola vez Ni 2, ni 3, ni 5, ni 6 veces El tos de Sixto fue al veterinario con 6 personas distintas Y de 6 maneras diferentes En un transporte, en taxi, de paquete en una moto, en un descapable Abrigado con una mantita y en la canasta de bicicleta Este año dijo que la tos de Sixto no era tan grave como parecía Pero nos quedaremos más tranquilos a añadirlo Si le damos una cucharita de jarabe Por supuesto, Sixto no tomó una sola cucharada de jarabe Para la tos, tomó una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pero la peor vino después Y es que aunque todos los gatos negros parezcan iguales No hay veterinario que visite 6 veces al mismo pepato Y no empiece a sospechar Aquí hay gato encerrado Se dijo el veterinario Así que ojeó su agenda Y descubrió que los seis gatos negros vivían en la misma calle De manera que llamó a los seis dueños de Sixto Y todos se enfadaron Al saber que Pillo, que era su gato Tendríais que haber visto las caras que pusieron Este bicho es un descarado, dijeron Nos engañaron a todos Para cenar seis veces cada día Pero a partir de hoy Es a cabo Los que estaban Añadirnos No, 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 por Podremos De cuidados Para que cena Solo una vez Que cena A Cito Es le había Acabado La 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 buena Sin embargo Cito era Un gato de seis Cenas Cenas diarias Así que Tras Pensar Mucho Decidió Marcharse De la calle Mambru Y se fue a vivir Al número uno De la plaza Gulliver Y empezó a vivir También en los números Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De la misma Plaza Al contrario De lo Que pasaba En la Casa Mambru En la plaza Gulliver Los vecinos Se llevaban Muy bien Entre sí De modo Que todo Rubieron Desde el primer Día que existo Cenaba Seis veces Pero Aquello No Les Molesto Sino Que Les Hizo Gracia Así que Como Todos Los vecinos Compartían El mismo Gato Decidieron Que Bebes En Cu Ando Cenarían Juntos Y Le Pon Trían Seis Platos A Sisto Claro Hasta ¡Maldito De verdad Este Cuento Te ha terminado! Te 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 Te